Hola gente, somos TheCasting y vamos a estar reaccionando a un nuevo video Bueno, nos toca Gabilonia, que es una rapper que nos recomendaron bastante Así que vamos a ver qué onda, Boombap Yo no la conozco No, no, yo tampoco, nunca la escuchamos, así que vamos a ver qué onda Video oficial Este juego se puso bueno, tengo tomado todo el terreno Con tres bases llenas, dos ahojo, un rom y sueno Vi su ataque, cascabeles, no me mata su veneno Entreno, no tienen chance, cierro el inning noveno Salen corriendo a prisa cuando esta chama aterriza Princesas, hoy les vine a dar una paliza Revísame, yo no soy tan mona ni tan lisa Pero prefiero mostrarte mi talentoso analista Decora sin demora, muerte al yo que se decora Toca la banda sonora, rapea la rapiadora Dale a la nave espaciadora, señores y señoras Estoy viviéndome el futuro, mi futuro es ahora Yo soy real, no vivo una peli No fumo mega y en una poción cuando era niña como Velix Voy a quitar mis aretes, voy a soltarme el cabello Yo voy a mostrarle a ustedes cómo es que se mueve el cuello Soy mi propio sello, mi reto, mi meta Repleta de rima que traje sin etiqueta Sin mostrar las nalgas, sin enseñar mis tetas Así tengo cabeceando a una parte del planeta Ataca, no tengo miedo a nada, madafaga Tú estás claro que Gaby, Gaby del parque la saca Ven pa' acá, soy de donde suenan las maracas Mi aca, Gabilonia, nací en Caracas Saludo a los que me... Muy bueno, está tirando todo Además, todo es una conjunción, ¿no? O sea, el video está tremendo Ella está bien en... ¿cómo se llama? En composé En composé En composé Sí De amarillo y negro Con el gusto de Butan Can El mic de arriba me parece una... me encanta Sí Y el beat está buenísimo Con esas voces Además está bien... Esos coritos Bien viejo y bien cojudo O sea, está muy bueno el audio del tambor También El audio del bombo Los... ¿cómo se llama? Los teclados Sí, los teclados de coros Y está buenísimo Y todo lo que está diciendo también Viste como yo estaba esperando el 1 Y cayó en el 2 el tambor Esas pequeñas cositas Y bueno, ahí también vimos que En la misma base Ahora ya los coros esos que estábamos viendo Claro No están Y es que van... Esto, bueno, producción Como que va bajando Ahora en esta etapa justo bajó Para que después seguramente vuelva a aparecer Sí, seguramente Y bueno Y ella también Tiene una... Una locura O sea, lo que es Todas las métricas Y que vamos aprendiendo De a poco De a poquito Y tiene muchas barras De las que venimos Como... Como escuchando mucho Que es de... Que empezó de la nada De a dónde quiere llegar Que está buenísimo Porque eso te va contando Como su historia Está igual Y podés conocer más a la... Claro Seguimos? Seguimos Nada, madafaga Tú estás claro que Gaby, Gaby del parque la saca Ven pa' acá Soy de donde suenan las maracas Mi aka Gabilonia Nací en Caracas Saludo a los que me conocen Desde las Mercedes Ahora sucede Que duro es el que tenga en las redes No se enrede Siga puro y sálvese si puede Yo solamente quiero rapear Quede como me quede You feel? Esto es real Siente este misil Con perfil Amponil Voy a mil en carril 3 de abril Fecha natal legal y en control Hoy estoy aquí haciendo Que te suba el colesterol No bebo alcohol No consumo no No fumo hierba Observa Soy la misma que sigue y conserva Cuando llegue el verbo Diré aquí está tu cierva Tú sabes lo que pasa Si cría cuervo reserva Dejo atado al enchufado Que ha dejado el lado honrado Ese estado que degrado Porque me ha decepcionado Todo dado Soy soldado Del que fue clavado Coronado Resucitado Y hoy es alabado Me han preguntado Agrado Que porque me enfado Es sagrado Quiero explicarte Pero es complicado Huele a raperos ahumados Que dicen que están armados Preparados Y solo son guapos Detrás de un teclado Sin sutileza Demuestro con destreza Que es serio Y que me nace el rap Con naturaleza Me fluye Y lo demuestro The one Con certeza Vengo tumbando las mesas Y partiendo a todas las fresas Yo no estoy jugando Te estoy masacrando No te hagas la del momento Mija Sigo dando No amenazando No Yo te estoy advirtiendo Tu rapera No Rap es esto Que yo estoy haciendo Me sigo concentrando En lo importante Voy callando La boca del que está hablando Diciendo que tiene bando Que blando Ya voy a cambiar esto Que estoy rimando No es que esté aflojando Este es muy fácil Rimar con ando Esta es mi manera Le está tirando No se a quien Pero está tirando Realmente hay un Hay un conflicto Hay un conflicto Con alguien Totalmente Pero Muy interesante Esas Esas inicios de base A lo reggae ¿No? Con las timbaletas ¿Viste? Como para Le sacaron Como dijiste Le sacaron el El teclado Pero le agregaron Esas cositas ¿No? Y está buenísimo Muy bueno Algo que no dijimos En el video Que son las palabras Están muy buenas O sea Está muy bueno Que te vaya marcando Como la Es como la palabra Con la que termina Sí O las palabras clave A lo que le da el sentido A la frase A lo que está diciendo Está igual Con mis rap Los embarazos Y eso Que no expulso semen Te cuento No Basta solamente Con que tengas talento Lo siento Te hablo la verdad No te miento Pa' que estés contento Atento Que rápido Lento Lamento Violento Manténgase atento Que canto Reviento Lo intento Y sin sentimiento Si no se lo invento Asiento Tomen asiento Mientras recupero el aliento Caliento Tú no llevas vida Rutina de mi entrenamiento Sustento Que llena mi mundo de viento Y que sin argumento Te llena como el alimento Puede ser Que pierdas el conocimiento No los quiero cerca Con sus malas intenciones Dios me tiene Exaltando su nombre En las naciones Let's go Deja el cuento Vamos ya Deja el show Te perdiste en el jardín Y apareció la flor del flow Ya tú sabes Que la esencia La mantengo firme Búscame por rap Puro si quieres conseguirme Si quieres encontrarme Yo no voy a venderme Si fallo chiqui Sabe que Debes fusilarme Cada quien su rumbo Nada se derrumba Pa' que funcione No se meta En lo que no le incumba Cabas tu propia tumba Zumba Que este es mi rumba Hago rap Siento rap Y me gusta el bumba ¿Algo así? Bum Corte No, tremendo Qué locura Me gustó mucho eso Viste que Esas imágenes Estaban como Las botas de ella Sí, con las medias ¿No? También todo 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 tiene que ver con todo Sí Es muy bueno En lo visual Y bueno Bueno, también el efecto También dice Dice que al final En vez de poner una palabra Como que iban tirando Sí Tipo un lyric Y en un momento Ella hace así Y como que corre Sí, sí, sí Está buenísimo Son unos efectitos Que le van poniendo Supongo que para ser Más dinámico también El video Y lo logra Porque el video Tiene mucho contenido Lírico Digamos Mucha letra Sí, la canción Está buenísimo Me parece que tiene Toda la actitud Para bardear A morir A quien sea Que le dedicó este tema Y está buena También eso Lo que decías De que podemos Conocer al artista Porque ella también Va diciendo Cuál es su manera De Sí De cómo se crió Hasta cómo es ella ¿No? Claro Pero su manera De rapear De lo que habla De lo que no habla También lo dejo en claro Sí Y está buenísimo Está muy bueno Está tremendo Tanto de la base Como lo que tiene Para decir Y la actitud Ella tremendo La voz me encanta Me parece que Es una mezcla encima De Que tiene ese flow Como Como que Que No es únicamente Rap Sino que también Hay algo de melodía Algo de Otra onda Pero a la vez Rapea duro Está buenísimo Está muy bueno Está buenísimo Muy bueno Así que bueno Espero que Le haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse Denle a la campanita Así le avisa Cuando subimos Un próximo video Y comenten A ver qué más Podemos reaccionar Ya sea de Gabilonia Que está zarpado O de Quien quieran Así que nada Nos vemos La próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!